La historia de, ya no solo de Mente, ya de Vigo, de Galicia, porque aquí faltan los muertos, porque... La falta también de la pera, pero no, no, tiene que salir, porque joder, ella tiene la pera, todo el mundo sabe que también era un enfrentrante, hecho un conchame el pecho, bueno, hemos trabajado juntas, hemos hecho mi conchame. Pero ella tiene, sí lo sé, pero hemos vivido juntas, y faltan fotos también de ella, que también es historia de Galicia, no solamente hablamos de la pera, no hablamos. Es culpable de que estemos aquí. Pues mira, ahora os... Que no es que solamente sea historia de Vigo, Vigo es historia de toda Galicia, porque ha habido muchas transexuales que éramos de muchas partes de Galicia, algunas de distintas partes de España, por eso. Solo que yo soy muy muchas, porque yo comencé en el año 85, fui a transexuales más como el 16 de historia de toda Galicia, con 16 años. Y claro, como tú decías, allá al fondo tenemos a nuestra amiga Mimi, que hacía espectáculos, también se constituía, se ha contagiado para la casa antigona. Luego tenemos aquí a nuestra amiga, la chica, que es portuguesa, que está contagiando con nosotras. Claudia, que está al lado, que falleció, superó un cáncer, y el año pasado de repente, se le metió la muerte en casa, y le digo algo. Y como no, a nuestra amiga, que ella era como mi hermana, porque nacimos en el mismo año de Vigo, Marta la gitana, la morone, la hermana de los morones, que me acuerdo que nos veníamos a pegar, la venía a pegar con palos, y a la que nos pillaran a palos, a la cual la dejaron, la dejaron más de una semana en cámara de los parados que la había donado. Aquí ya hubo una Jenny y no estaba, pero Jenny, que es Jenny, bueno, joder, pero Jenny, ella también pertenece a una época también bastante atrás, ya de los años 90 y algo. Y bueno, ya hemos pasado muchas cosas. Y bueno, digamos, y luego sale la Rocío, que no es transexual, pero es un transformista que convive, que también hacía aquella foto ya de arriba, de todo, que se ve muy torcura. Esa es la Croques, que era una transexual que se murió con su hermana, la Croques. Habló del año, ahí tenía yo, creo que tenía 16 años. Estaba yo con un vestido en el que, llamaba como... ¿Se terminaba Maranella? Sí, Maranella, que vivía aquí durante 25 años. Sí, y trabajaba en el... ¿Cómo se llamaba? En... En un club hacia el Perú, y también se prostituía. En el Perú, no. El Perú, no. Al lado de los Chemaías. No. Ah, en Maranella. No. El Ganes. El Ganes. El Ganes. El Ganes está bien, bueno. Tú y... No, ahí arriba estoy con la Juana, arriba de todo. Ahí está la Croques, visitando a la Morona. El Ganes. El Ganes. No. Melita. Exacto. La foto de portada es Melita y yo. Sara Montier, Sara Montier con sus invitadores. Sara Montier con... La Digny. La Digny, la Digny. Y a la Digny. Y a la Digny. Y a la Digny, a la Digny. Y a la Digny. Y a la Digny. Y a la Digny también a la Digny. A la Digny. ¿Qué pasa? Y a la Digny. ¡Vamos a ver! Y es que me tengo que ir. ¿Por qué es una foto al periódico? y y y